En la hora del regreso, un protagonista. Tres de la tarde, veintisiete minutos. El protagonista, Juan Fernando Reyes Curi, representante a la Cámara del Partido Liberal y coautor del proyecto de ley. Representante Reyes, muy buenas tardes, ¿cómo le ha ido? Buenas tardes, un gusto estar aquí, un saludo a todos ustedes y a los oyentes. Bueno, muchos, y lo comenzamos a leer en los comentarios, dicen ya es hora de dar este debate en Colombia, avancemos, pero pocos creen que vaya a pasar. Pero antes de eso, para podernos formar una opinión, quiero que usted nos explique el alcance del proyecto, es decir, qué tipo de uso se pretende permitir o legalizar, cuál no, quién podría hacer uso y quién no y en qué condiciones. Bueno, lo que estamos proponiendo justamente es reformar la Constitución para permitir el cannabis de uso adulto en Colombia. ¿Qué quiere decir? Solamente para mayores de edad y en los lugares y establecimientos que posteriormente permita la ley, por supuesto, con unas restricciones. Lo que pretendemos no es legalizar, sino regular. Y ahí hay una diferencia sutil pero muy importante. Cuando uno legaliza, digamos que abre la puerta para que no haya casi que ningún control, para que se haga lo que quiera, para que produzca quien quiera, comercialice quien quiera, se consuma donde quiera. Y cuando se regula, que es lo que estamos proponiendo nosotros en esta reforma a la Constitución, lo que pretendemos es que el Estado asuma el control, que quita este control hoy a las mafias y lo asuma el Estado y el Estado termina decidiendo quién puede producir, en qué condiciones, quién puede comercializar, en qué condiciones y en dónde se puede consumir. Por supuesto, aclarando, insisto, que solamente deben ser los adultos porque a nuestros niños los tenemos que proteger. Representante, antes de continuar con las preguntas de mis compañeras, que tienen muchas además, esto es un poco seguir el modelo holandés, es decir, en ciertos sitios de forma controlada, regulada por el Estado, y es el Estado quien dice quién lo vende, cómo se vende y dónde se vende. ¿Sí? ¿Más o menos? Pues lo que más o menos, obviamente, este proyecto todavía no llega a ese detalle porque apenas estamos reformando la Constitución, porque hoy está prohibido la comercialización del cannabis y la producción del cannabis de uso adulto. Entonces, lo primero que hay que hacer es desentrabar la Constitución. Pero claro, hacia allá tenemos que llegar, tenemos que aprender de las buenas experiencias de otros países, no cometer los mismos errores que han cometido otros países y avanzar, insisto, en esa regulación que el Estado entra a controlar, en dónde se puede producir, quiénes pueden producir, en qué condiciones, porque además, digamos, hay muchas variedades de cannabis. El Estado debe entrar a determinar en qué cantidades se puede comercializar, como hoy ocurre, por ejemplo, con el alcohol. Cuando usted va a un bar, usted va y tiene una cerveza, y usted puede pedir una cerveza con 7% de alcohol o con 5% de alcohol, o sin alcohol, o roja, o negra, o dorada. De esa misma manera, se tendría que hacer con el cannabis. ¿Hasta qué tanto componente de THC puede tener, porcentaje de THC, si puede tener, en qué condiciones, etcétera? Y de esa manera, de una buena regulación, depende del éxito de esto que estamos proponiendo, como ocurrió con el tabaco. Miren ustedes que la regulación del tabaco, la buena regulación del tabaco de los últimos años, ha hecho que incluso el tabaco, el consumo del tabaco, se disminuya. Yo no sé si ustedes recuerden, los oyentes, esas propagandas de las tabacaleras comercializaban el tabaco, el cigarrillo, y ya, de un tiempo para acá, producto de la regulación, eso ya no se puede hacer, no se pueden comercializar, no pueden, en las cajetillas de cigarrillos, dice, advierten el peligro que puede dar cáncer, ciertos tipos de cáncer, etcétera. Entonces, de esa buena regulación, sin prohibir, insisto, sin prohibir, pues dependerá el éxito de esta propuesta que hemos presentado para cambiar de estrategia, porque creemos que la estrategia prohibicionista fracasó, y hay que reconocerlo, y tenemos que cambiar de estrategia. Claro. Representante, hoy se habla de que dimos un primer paso, porque solamente se aprobó el informe de ponencia, y más adelante se hará la votación del articulado. ¿Usted cómo siente las mayorías en este caso? Porque sabemos que no es la primera vez que se intenta regular el consumo adulto del cannabis. ¿Cómo siente usted que está este trámite dentro del Congreso, y cree posible que ahora sí demos el aval? Pues fíjense que poco a poco yo he visto que el Congreso está más dispuesto a dar este tipo de debates. Con la eutanasia cada vez vamos mejorando. Estuvimos, por ejemplo, a punto de pasarla, perdimos por tres votos. Ahora hemos convencido más congresistas que voten a favor. Esperemos, yo creo que la Comisión la próxima semana lo saca adelante, la Comisión Primera. Tendríamos que ir a plenaria de la Cámara, allí es un poco más difícil, pero yo creo que la evidencia de lo que está mostrando el mundo tiene que hacer recapacitar a muchos congresistas. Por ejemplo, que las Naciones Unidas hayan decidido sacar de la lista de estupefacientes peligrosos al cannabis y le hayan dado beneficios, hayan aceptado que tienen beneficios terapéuticos, pues es un paso gigante. Que Canadá haya avanzado como ha avanzado, que algunos estados de Estados Unidos, Uruguay, México, que lo acaba de hacer, etcétera, pues esto nos tiene que decir, nos tiene que alertar y el país no se puede quedar atrás en esta, digamos, en esta lucha. Porque esto, además, considero que Colombia debe aprovechar los beneficios económicos de esta industria creciente del cannabis. Y no es posible que en otros países como Canadá esto esté generando riqueza, generando empleo, pagando impuestos. Y aquí, por esa misma industria, nos estemos matando, estemos metiendo presos a los campesinos, no estemos pagando, no esté pagando impuestos, no esté generando empleo, riqueza. Eso no tiene ningún sentido. Necesitamos avanzar. Y yo creo que esos, digamos, esos datos, esas evidencias, ese avance del mundo, creo que tienen que ir haciendo recapacitar al Congreso, a muchos congresistas, que deberían darle el sí a esta iniciativa. Lo que usted presenta, en lo último que acabo de decir, y es el argumento económico, que probablemente es el que cale en un sector importante del Congreso. ¿Cómo cree usted que cambiaría el aspecto del ingreso del Estado si se aprueba el consumo de uso adulto de la marihuana? Pues muchísimo. Fíjese usted que en un estudio de ese desarrollo reciente, solo para el cannabis medicinal, por supuesto, no han sacado un estudio, digamos, en Colombia serio sobre el tema del uso adulto, pero el del cannabis medicinal hablaba que una hectárea de cannabis puede generar alrededor de 17 empleos directos, un poquito más que lo que genera la industria de las flores, que es una industria ya más consolidada en Colombia, y que un exministro de Hacienda mencionó que esto podría evitarle al país una reforma tributaria y podría generarle ingresos, hablando del cannabis medicinal, de 1.5 a 3 billones de pesos. Eso, solo hablando del cannabis medicinal, ahora imagínese usted lo que podría significarle sumar el cannabis de uso adulto, juntar estas dos cosas, como ya lo está haciendo o como ya están reportando ingresos el Estado canadiense o algunos estados de Estados Unidos donde ya es legal. Representante, y sobre el factor humano, que obviamente es un factor que nos compete a todos, porque en últimas, pues quien pone el pecho, quien pone el cuerpo para combatir el narcotráfico, somos los colombianos, pero quienes disfrutan del consumo y de la venta del consumo es en otros países. ¿Ustedes qué han podido identificar sobre cómo beneficiaría la población colombiana en cuanto a la producción en caso de que este proyecto de ley sea aprobado? Bueno, primero, es que nosotros, Colombia no puede quedarse con todo lo malo que nos ha generado esta guerra sin sentido. ¿Cuánta gente ha sido sacrificada? ¿Cuántos muertos hemos puesto? ¿Cuánta sangre por esta guerra sin sentido? Una vez el país decida avanzar, pues digamos que muchísimos campesinos, zonas rurales de este país, muchísimas personas podrían avanzar, podrían dedicarse, digamos, a este tema de manera legal. Hay que incluir y ahí hay una, digamos, un énfasis que hemos hecho, no pueden ser las grandes empresas que vienen ahora una vez se legalice a apoderarse del negocio, sino que los campesinos tienen que tener una cabida allí. importante, por lo que yo considero que esto tiene muchísimos beneficios económicos, sociales, de salud, de respeto a las libertades de los adultos de decidir con autonomía sobre su propia vida. Entonces, son muchos los argumentos, son muchas las razones por las cuales debemos avanzar y el país tiene que avanzar en la regulación del canado y uso adulto. Es lo mejor. En medio de la prohibición lo único que hemos hecho es aumentar los cultivos como se han aumentado en los últimos 10 años, pero además aumentar el consumo y que el Estado se gane, mire usted esta reflexión, no solamente lo que el Estado va a recibir por esta nueva industria, sino lo que el Estado deja de gastarse en esta guerra sin sentido. Solo le voy a poner un ejemplo, en erradicación de cultivos en 10 años, esto es un dato oficial, Colombia se gastó 88 billones de pesos, billones con B de Bogotá, es una cifra escandalosa, sin contar lo que se gasta el país en régimen, en todo el sistema carcelario y penitenciario, en sistema judicial, en el tema militar, es muchísima plata lo que el Estado invierte en esta lucha, insisto, sin sentido. ¿Usted tenía pregunta también para el representante Reyes? Sí, Andrés, le quería preguntar, él hablaba que ya ha logrado convencer a varias personas que han votado en el pasado de manera negativa ante este proyecto y quiero saber cuáles son las creencias que tienen, cuáles, no sé si la palabra sea el miedo, pero cuáles son esas creencias que los han hecho votar en contra, creen que va a ser malo, no creen que funciona en la economía, cuáles son esas creencias y eso es que logró convencer, pues cuáles eran esas creencias que tenían antes de pasarse a poder votar por este proyecto de ley de manera positiva. Yo creo que el tema, yo creo que el tema económico es un tema importante, yo creo que el tema de la evidencia científica que ha ido aflorando en la que, lo hemos dicho insistentemente, por ejemplo, el alcohol es 114 veces más peligroso o más riesgoso para la salud que el cannabis y es legal y el tabaco mata al 50% de la gente que lo consume de manera habitual y es legal también, entonces no tiene sentido que sigamos dejando sin regular una, digamos, una sustancia que tiene, que es menos riesgosa que otras que son legales y que la salida es regular, entonces digamos que esos argumentos los han ido convenciendo lo económico, la evidencia científica disponible y lo que ya van naciendo otros países. En Estados Unidos una de las formas de atraer más personas para que aprueben la legalidad es el uso que se le va a dar a los ingresos que se genera a través de impuestos que se le apliquen a la marihuana recreacional. En el caso de ustedes, ¿ya tienen una idea de en qué tipo de proyectos quisieran invertir el ingreso que se genere a través de la venta de marihuana de manera legal? Sí, yo creo que buena parte tiene que ser salud y educación. Tiene salud para el tema de prevención y educación, por supuesto, para decirle a la gente todos los riesgos precisos, exactos, con la evidencia científica disponible hasta el momento de cuáles son los riesgos para la salud de cada quien y cada adulto con esa información, con esa educación, con esa prevención que deba hacer el Estado que decida qué consumir o qué no consumir. Representante Juan Fernando Reyes Curi por el Partido Liberal coautor de este proyecto de ley que pretende regular el consumo de marihuana para la población adulta en nuestro país. Muchas gracias por su tiempo, por estar aquí con nosotros en la hora del regreso, por explicarnos y esperemos saber qué sucede en el Congreso y qué favorabilidad tiene este proyecto de ley, este acto legislativo, perdón. en el Congreso y se avanza. Gracias a ustedes, de verdad, yo creo que este tipo de debates y espacios son claves para dar el debate informado con evidencia hacia donde creemos que debe ir el país y la sociedad. Muchas gracias a ustedes. representante, representante, permítame, permítame un segundito porque si Gabriela estaba pidiéndome una pregunta y yo no la había leído y le va a dar úlcera si no pregunta y pues me da pena dejar a mis compañeras con preguntas que después nos quedamos sin resolver. Gabriela, perdóneme. Sí, representante, una última pregunta que se la leo de parte de un comentario que nos pusieron en Twitter con el numeral porro legalés y es si sale mal ¿quién responde? Es decir, hemos hablado de todos los beneficios que esto podría traer pero ¿qué pasa si esto sale mal? Pues Gabriela, yo creo que ¿qué más mal puede salir lo que está pasando hoy? Que en medio de la prohibición se ha aumentado el consumo, se ha aumentado la producción que además es más fácil y eso lo dice todo el mundo y lo sabemos es más fácil conseguir cannabis en algunos lugares de Bogotá que alcohol entonces digamos todo lo que podamos hacer le aseguro que va a ser mucho mejor y ya lo dije mira lo que pasó con el tabaco con lo del tabaco lo que ha pasado y lo que la evidencia muestra es que se ha reducido incluso el consumo por cuenta de una buena regulación del tabaco Representante, muchísimas gracias por su tiempo y estaremos pendientes de lo que suceda con este proyecto muchas gracias gracias a ustedes un fuerte abrazo gracias gracias a ustedes